Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy es 31 de diciembre del año 2020, último día del 2020, ya a partir de las 12 de la noche va a ser 1 de enero y el día de hoy estamos con un tremendo videazo que me vienen pidiendo ya hace rato y bueno, el día de hoy, como es el último día del año, dije bueno, lo tengo que hacer hoy porque nada, para que siga teniendo sentido todo. Bien, como pueden ver tenemos por delante un auto del turismo carretera, la máxima categoría de automovilismo argentina, en frente, pero yo no sé si se dieron cuenta algunos, algunos no se habrán dado cuenta todavía, es un auto bastante viejito, ¿por qué? El día de hoy vamos a estar comparando el auto o los autos de Mariano Werner, actual campeón del TC del año 2020, que también ya salió en la serie Turista en el Galvez que nosotros tenemos en el canal, que si no la conoces anda a verla porque es una serie muy buena en donde ponemos todos los autos del TC 2020 en el Galvez número 12, a ver cuál hace mejor tiempo, así que se las dejo acá arriba si no me olvidé y si no en la descripción, vayan a ver Turista en el Galvez que también es una serie impresionante, así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bien, vamos a comparar los tiempos en el Galvez número 12, circuito muy conocido de Argentina, entre el auto de Mariano Werner del TC del año 2011 y el auto de Mariano Werner del TC del año 2020. Acá tengo un papelito anotado porque, como dije, ya salió por sorteo, saben que hacemos por sorteo la serie del Turista en el Galvez, el auto de Mariano Werner y en el Galvez hicimos un tiempo de 1.35.290, ¿ok? Entonces, actualmente el auto de Mariano Werner es el auto más rápido en la tabla de tiempos, pequeño spoiler de la serie, pero bueno, igualmente los que ya hayan visto el video ya lo saben, pero los que no lo vieron no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a empezar a dar las vueltas típicas en el Galvez con el auto de Mariano Werner del año 2011, que es este mismo que tenemos acá adelante, como pueden ver, TC 2011, Ford y Mariano Werner, así era el auto de Werner en el año 2011. Entonces, vamos a ir a pista con este auto, primero para ver qué tiempos hacemos y después vamos a poner el del 2020 a ver cuál es la diferencia. Así que, Buenos Aires número 12 y cargamos el circuito. Mientras se está cargando el circuito del autódromo Oscar y Juan Galvez, quiero, primero que nada, volver a decir que yo todos estos videos los hago con un setup y un combustible por defecto, ¿ok? Yo no modifico ni el setup de los autos ni el peso del combustible. Entonces, los tiempos suelen ser más elevados a tiempos más profesionales del simulador del turismo carretera que pueda llegar a ver a ser otra persona. Así que nada, de todas formas estos videos son para divertirnos, pero el día de hoy vamos a tratar de hacer lo mejor posible y de comparar a estos dos autos, que, bueno, la principal diferencia que tienen es que los motores son distintos. Este Ford del año 2011 tiene un motor de tipo varillero y el Ford del año 2020 es un motor multivalvula. Así que, bueno, vamos a ir a carrera. Perfecto, ya estamos acá. Como pueden ver, el sonido es bastante distinto. Nos vamos a venir acá a la parte de adelante como en todos los videos. Escuchen el sonido y para los que ya están acostumbrados a los otros videos del TC, el sonido no tiene nada que ver. Así que ponemos primera marcha, vamos a doblar el volante y vamos a salir de boxes. Ahí salimos. Excelente. Viviendo viejas épocas del TC. Vuelta previa, obviamente. Y a ver qué tiempo podemos hacer. Se supone que este auto tiene que estar unos dos segundos abajo del auto del 2020. O arriba, mejor dicho, ¿no? Un tiempo más alto que el del 2020. Pero para eso hicimos el video. Para ver cuál es la diferencia. Ya de sonido, la diferencia es tremenda. El otro auto, el de este año, el motor multivalvula, tiene un sonido mucho más agresivo. Y este auto tiene un sonido, yo diría, mucho más bajo, más tranquilo. Pero igual los dos son impresionantes. Vamos a ver cómo está de frenos. Bueno, frena mucho mejor que el auto actual del TC. Y nos vamos a trompo. Vamos a dar la vuelta. Primera complicación del día. Vamos a volver a pista. Ahí estamos. Te digo, la trasera es complicada, ¿eh? Volvemos a pista. Ahí está. Y bueno, vamos a tratar de hacer tres vueltas como hacemos en todos los episodios del TC. Disculpen por ese pequeño despiste. La conducción ya la voy notando también, diferente. Bloquea con muchísima más facilidad el auto. Así que bueno. Ponemos primera. Y vamos a abrir la primera vuelta rápida. A ver cuáles son las diferencias entre el TC del año 2011 y el TC del año 2020. Ya empieza el cronómetro a contar. Uh, no, 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 no. Bueno, primer fail, digamos. Es mucho más complejo la conducción. El auto se va muy fácil. Así que vamos por una segunda vuelta. Bien, ya venimos en la recta opuesta a fondo para abrir la segunda vuelta a ver si puede ser mejor que la primera y no tenemos ningún despiste. Ya lo vamos sintiendo al auto que es mucho más jodido que los autos de este año. Así que nuevamente en la recta opuesta a la segunda vuelta. Así que nuevamente en la recta principal a fondo. Y ya lo que haría usted es mucho más jodido que lo que haría usted este año por el momento de los marciales. A ver el pulmón. Mucho volante hay que meter y ir ahí serruchando. Bueno, bastante bien. Tiene un movimiento de cola que se te cruza un poco de más y ya es incontrolable el auto. Primero, hay que serruchar mucho. Esa es la clave que yo le voy encontrando al auto por el momento. Igualmente es la tercera vuelta. Y un punto positivo yo diría que es la frenada. Bueno, cortamos ahí por el pato. Bordeadoras me... Esta vuelta no sería válida técnicamente. Igual vamos a abrir una más después de esta. Pero venimos en un parcial dos segundos arriba. Dos segundos arriba venimos nada más de lo que hace un auto del TC 2020. Bueno, y trompo. Te digo, es complicadísimo esto, eh. Bien amigos, ya estuve dando varias vueltas. Estamos acá en la recta opuesta. La verdad que, nada, cambian un montón de cosas con el auto del TC actual. Así que vamos a girar el orquilla final del circuito del Galvez. Y vamos a tratar de hacer una vuelta lo más limpia posible. Para poder compararla con el TC 2020. Porque te digo, se me complicó. Y un montón manejar este auto. Tiene mucha diferencia. Así que nada, arranca el cronómetro. Me voy a tratar de concentrar. No voy a hablar tanto. Ahí pasamos la S del ciervo. Bastante bien. Una de las principales diferencias que tiene este auto con el auto del 2020. Es que hay que frenar mucho más con el pedal que con los cambios. Y en el auto del 2020 se frena mucho con los cambios. Porque el pedal tiende mucho a bloquear. Bueno. Se podría haber hecho más rápido. Pero salió como salió. Casi me voy de costado ahí. Es letal en este auto ponerte de costado. Ya cuando te inclinás un ángulo, no sé, de 30 grados. Ya está. Perdiste el control. Pequeña bloqueada ahí. Hacemos a Ascari bien despacio. Hay que trazar muy tranquilo con este auto. Porque cuando te haces el loco, se te va de cola. Excelente. Entramos en la recta opuesta. En realidad la recta opuesta es la de atrás. En la recta espiral. Prené mucho antes. En realidad no tanto, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué tiempo hacemos. Pero nada. Está muy por encima del auto del TSE actual. Vamos a hacer un tiempo de 1.43 por ahí. Sí, así es. Así que bueno, amigos. Nada. Muchas diferencias tiene este auto. Ahora cuando veamos la repetición de la vuelta rápida, las voy a ir comentando. Así que, ¿qué les parece si nos venimos rápidamente nuevamente al Galvez 12, pero con el auto del 2020? Bien, amigos. Ya estamos acá en los boxes. Ahora sí, con el auto de Mariano Werner. Campeón de este año 2020 del turismo de carretera. Y bueno, primera diferencia que notamos. El sonido. Nada que ver el sonido con el sonido del auto que estábamos probando recientemente del año 2011 de Mariano Werner. También con el número 3 casualmente. Así que nada, hay que superar un tiempo de 1.43, 443. Así que nada. Un tiempo recontra superable. Así que vamos a salir y vamos a dar la vuelta previa. Y yo creo que con una o dos vueltas rápidas vamos a hacer un tiempo muchísimo mejor. Un sonido mucho más fuerte, mucho más agresivo. Y también es así el auto. El auto se puede ser mucho más agresivo con un auto del 2020. Yo creo que hay muchas diferencias. Principalmente la estabilidad que tiene este auto. El auto del 2011 no la tiene para nada. El tema de la frenada. Tiene muy poca estabilidad. Así que nada. Es mucho más difícil llevarlo el auto del 2011 que el del 2020. Tiene menos potencia. Menos estabilidad. Peor frenaje. Por lo tanto se hace unos tiempos mucho más altos. Que con los autos del 2020. Bien. Vamos a ir a fondo. Ya para calentar bien las ruedas. Las cubiertas. Si yo hubiese hecho esto con el auto del 2011. Me iba a trompo directo. Bien. Venimos ya en la recta final para entrar en la horquilla. Excelente. Ingresamos en la horquilla. Y vamos por la primera vuelta rápida. Con el auto del 2020. De Mariano Werner. Perfecto. Comienza el cronómetro. Bueno. Ya vemos la diferencia de la S del ciervo. Es impresionante la velocidad con la que se hace. Ahora en el furbón lo mismo se va a notar perfectamente. Como solo con bajar una marcha el auto ya entra muy bien. Y es muy fácil de controlar a comparación del auto del 2011. Venimos haciendo un verdadero tiempazo por el momento de los parciales. Sexta a fondo. Miren que rápido el auto se pone en sexta. Y ya estamos pasando la velocidad punta del auto del 2011. Venimos casi a 260 kilómetros por hora. Mucho más rápido el tránsito acá en Ascari. Salimos a fondo. Se puede usar mucho más pistas sin problemas. A que el auto pueda, sin temor, a que el auto pueda llegar a trompear. Y ya entramos en la horquilla final en segunda. Salimos a fondo. Y vamos a marcar un buen tiempo. A ver que tiempo hacemos. 36-4. Vamos por una segunda vuelta. Y despedimos el video. Mirando las repeticiones. Mucho más rápido ahora sí hicimos la S del Ciervo. Que da mucha más confianza a la hora de arriesgarte este auto. El del auto del 2011 es mucho más complicado eso. Tomar riesgos porque es mucho más fácil que se descontrole. Ahora sí, eh. Mucho más rápido. El furbón de Salotto. Ahora sí nos vamos directo a Ascari por la recta opuesta. Y como pueden ver ya estamos pasando los 250 kilómetros por hora. Venimos muy rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad que vuela el auto de Mariano. De Marianito Werner. Este año fue por primera vez campeón del turismo carretera. No se le venía dando al piloto de Paraná. Y este año se le dio. A pesar de que, bueno, yo soy hincha de Chevrolet. Siempre lo digo. Los que... Ustedes que me conocen lo saben. Pero bueno. Somos rivales no enemigos. Así que nada. Venimos a fondo en la recta principal. Y te digo que bajamos el 136, eh. Vamos por el 35. No. Lo bajamos pero no. Así que bueno. 1, 2, 3, 0. Vamos frenando. ¿Y qué les parece si despedimos el video? Mirando las dos repeticiones. Y comentando las diferencias entre los dos autos. Y bien amigos. Así ingresábamos en la recta principal. Con el auto del año 2011 de Mariano Werner. El Ford TC número 3 del 2011. La verdad es que, bueno. Una de las principales diferencias que se le nota al auto. Es el tema de la estabilidad. Uno ya apenas empieza a acelerarlo y demás se da cuenta. Que el auto tiende mucho a irse de cola. Y la trompa también. Es como que cuando uno quiere meterse en una curva. El auto solo te empuja hacia afuera. Y eso es una complicación bastante grande a la hora de buscar límites. Y querer hacer una vuelta lo más rápida posible. Después también en lo que viene siendo el tema de las frenadas y demás. El auto es muy inestable. Tiende a bloquear todo el tiempo. Entonces hay que ser muy prolijo y cuidadoso con lo que viene siendo el freno. Y bueno, también otra de las cosas que se pueden llegar a notar a la hora de salir del curvón de Salotto. Y entrar en la recta larguísima que tiene. La recta opuesta muy larga que tiene el Galvez. Es el tema de la falta de velocidad punta que tenían los autos quizás en esta época más que ahora. Porque bueno, hay que decir que estos motores se siguen utilizando actualmente en el TC Mouras. Y el TC Pista Mouras que son las dos categorías junior, digamos, del turismo de carretera en la República Argentina. Y estos autos van mucho más rápido. Porque bueno, los motores se fueron trabajando y con nuevas cosas que fueron saliendo. Hacen que sean muy buenos conjuntos entre el auto y el motor. Pero bueno, en resumen, muy lindo sonido. La verdad, volvieron a escuchar el motor varillero. Así que nada, estábamos ya terminando la vuelta que fue una vuelta con un tiempo muy alto. Estoy seguro de que si me pongo a practicar, a practicar, a practicar. Voy a bajar mucho ese 1.43, 4.44. Pero nada, es un video también para divertirse, para despedir el año. Así que entrábamos en la recta principal y vamos ahora sí con la vuelta del Ford del año 2020. Bien amigos, entrábamos en la recta principal ahora sí con el Ford TC 2020. De Mariano Werner Auto, campeón de este año. Así que nada, qué decir, muchísimas diferencias. Ya estamos más acostumbrados a estos autos porque obviamente todas las semanas hay un nuevo episodio de la serie de turistas en el Galvez. Y bueno, ya lo habíamos manejado también al Ford de Mariano Werner y habíamos hecho un tiempo de un segundo abajo del tiempo que hicimos esta vez. Hicimos 1.36.295. Y la vez pasada que lo tengo anotado justo acá hicimos 1.35.290. Así que hicimos un segundo menos. Así que imagínense que si yo me pondría a chequear algunas cosas más o a poder pulir un poco más la vuelta. Podríamos bajar bastante más el tiempo como todo. Con práctica se pueden bajar mucho los tiempos pero la idea justamente es hacer esto sin tanto tiempo. Hacer dos, tres vueltas y a ver qué tiempo sale para así hacer una comparación mucho más realista. Así que nada, mucho más estable, mucha más velocidad punta, mejor frenaje. Y bueno, el sonido actual de los autos del TC, muchas diferencias que hacen que un auto sea mucho más rápido que el otro. Así que nada amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así no se olviden de dejar su me gusta. Si es la primera vez que estás viendo mis videos no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Y nada loco, dejen sus comentarios abajo. Espero que cierren lo mejor posible el año y que arranquen de 10, que arranquen recontra bien el 2021. Felicidades para todos, espero que lo pasen en familia. Y nada loco, finalizamos la vuelta con el auto de TC de Mariano Werner. Y a vos te veo mañana en un nuevo video porque saben que subo videos todos los días. Chau. 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 Gracias por ver el video.